Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden decorar sus arbolitos navideños de una manera bonita, sencilla, rápida, porque lo voy a decorar solamente con esferas y ramas. No es un árbol minimalista, pero al final ya van a entender por qué. Aquí les traigo una idea, así que vean el vídeo hasta el final. Recuerda regalarme un like, compartir el vídeo y también suscribirse para que no pierda todos los vídeos que voy a sacar de decoración navideña. Así que vamos a comenzar. Quiero comenzar por enseñarles este árbol de la compañía King of Christmas. Tiene tres partes, es un árbol de 7 pies de altura. Es la primera vez que voy a ensamblar yo solita un árbol de navidad porque casi siempre lo hacen mi esposo mis hijos porque son pesados. Trae una maletita como un bolso para guardarlo y que no se vaya a dañar. Pero este me pareció súper práctico. Trae la patita que solamente la abres, esto es de metal y ya empiezas a poner las partes, la más grande, la mediana y la de arriba. Me tomó tan solo cinco minutos en armarlo todo completamente. Pero esto trae unos guantes largos que dan casi hasta el codo y esto es más que nada para proteger tus brazos cuando estás profundamente abriendo las ramitas. Y también se usan para proteger el árbol ya que nuestros aceites naturales con el tiempo pueden descolorizar las ramas. Esta parte de abrir las ramitas sí me tomó más o menos como unos 30 a 40 minutos pero quedé sorprendida porque trae la rama y en la rama más ramitas sobre todo como para la parte de adentro. Entonces queda súper tupido, muy precioso. Este árbol tiene 550 luces amarillas y estas tienen diferentes funciones porque traen también el control y con el control puedes entonces cambiar las lucecitas dependiendo si quieren que se queden prendidas o que vayan prendiendo y apagando. Este árbol se llama Tribeca Spruce Blue Artificial Christmas Tree. Yo les voy a dejar acá abajito toda la información para que vayan directo porque tienen muchísimos arbolitos de navidad y son de muy buena calidad. Uno como estos cuesta 379 dólares pero vayan y vean la página porque tienen muchas bellezas. Por eso se llama King of Christmas, el rey de la navidad. Ahora sí, tengo todo listo y quiero enseñarles los colores rojo y dorado y un cremita. Usé muchas decoraciones del año pasado, solamente compré unas esferas en color crema, un beige y también unas ramitas. Estas ya las tenía pero estas otras las compré, son como unos helechos en color dorado, también compré en rojo, varias de ellas. Entonces vamos a comenzar poniendo todas las ramas que tengo de color dorado y la idea que yo tengo es poder hacer el árbol como sin podar. Yo no sé si ustedes han visto arbolitos así que están como abandonados, como que nadie los ha cortado, ni les ha puesto mucha atención. Entonces así lo quiero con las ramas así un poquitito salidas, como que las decoraciones no están bien puestas. Normalmente pues las pone uno bien, sino que esté así como más natural y precisamente por eso quería el árbol verde no nevado. Entonces para la parte del topper voy a poner también más ramitas alrededor como si fuera una corona, poniéndolas alrededor de la puntita del árbol, pero también voy a hacerlo como bicolor, voy a hacerle dos colores porque voy a poner ramas en color rojo. Es la primera vez que lo hago así, casi siempre ponía ramas de un solo color. Me parece que queda muy bonito, alegre, elegante. Y no voy a usar topper así como una estrella, un ángel o una campana que se usan tanto, sino que ya van a ver al final lo que les vamos a poner. De todas maneras yo les voy a dejar aquí el video del árbol del año pasado porque, ay, aquí a mi esposo se le había olvidado los gorritos para poder armar el árbol. Entonces yo les dejo el video del año pasado que era un árbol en cascada, en color blanco, rojo y pues era nevado ese árbol. Entonces vamos a poner esferas este año grandes, medianas y grandecitas. No quería yo cosas así como tan pequeñas. Estas en color rojo las regamos todas en el arbolito. Después empezamos a poner las esferitas en color cremita o beige, pero este año no voy a poner la máquina giratoria, la que rota, la que da vueltas el arbolito. Lo voy a dejar así fijo. Ahorita les voy a decir por qué. En realidad el arbolito de navidad queda muy bien decorado, simplemente con esferas y ramas. No necesita nada más. Este año no quería poner ni casita, ni animalitos, no quería poner nada de eso, solamente esferas y ramas. Y la verdad que no se pierdan hasta el final el resultado porque quedó muy hermoso. Otra cosa que yo quería era que se viera la rama, que se viera el árbol, porque muchas veces los llenamos de tantas decoraciones y de tantas cosas que no se ven. Ahora voy a empezar a poner las ramas en color rojo en todos los espacios entre las esferas para que rellene el árbol. Esto ayuda muchísimo y como les decía quería ver así el arbolito con muchas ramitas alrededor, esto también le da elegancia. Este año no le voy a poner faldita en la parte de abajo, sino que le voy a poner un collar. Esto se viene usando año tras año, últimamente más y más. Entonces este lo conseguí súper económico este año después de que pasó lo de navidad en enero. Lo encontré y era un color un poquitito más oscuro, pero lo pinté de color dorado. Me parece que se ve súper lindo. Ahora entonces les quiero enseñar estas que son como unos palitos de alambre, tienen luces. Mira, tú los puedes mover y hacer como un círculo. Yo voy a formar como si abrirlo todo y formarla así como una bolita y este lo quiero como topper. En esta forma lo vamos a poner entonces en la parte de arriba del árbol. Él trae la cuerdita que se la pones por la parte de atrás para que puedas hacer la conexión. Pero esto alumbra súper lindo. Puedes poner dos o tres de ellos. También lo pueden poner así, en esta forma como de abanico. Estos que se llaman como destellos los conseguí en la tienda china de navidad, pero creo que por internet también los puedes encontrar. Los voy a poner en la parte de abajo del árbol. Ya van a ver cómo va a quedar de precioso. Va a ser como una mini falda para el árbol o como un tutú. Se va a ver lindo, apagado, se ve precioso porque es en color dorado. Y prendido todavía aún más le da una vida al árbol y se ven súper preciosos, aunque tú lo puedes poner en cualquier parte del árbol en realidad. Eso no importa. Me parece que está original la idea, está lo más de linda y se ve muy lindo en la noche. Yo les voy a dejar todas esas tomas para que ustedes vean. ¡Suscríbete al canal! Ahora quiero enseñarles cómo pueden hacer un arbolito con alambre. Van a necesitar una maceta, también un tubito de PVC. Esto casi no pesa y es hueco por dentro. Entonces voy a preparar una mezcla de cemento para poder así rellenarla en la maceta. Entonces simplemente le ponen agua, el cemento. Eso sí, no lo dejen tan aguado porque si no se va a demorar mucho más tiempo en secar. Trata de que la mezcla te quede más o menos así, como esta que les estoy enseñando. Ahora, una vez que estaba listo, rellené como un poquitito más de la mitad la maceta y enseguida le voy a meter el palito ahí en la parte del medio. Traten de que quede bien derechito, pero para esto te vas a ayudar del masking tape. Vas a ponerle a los lados, van a ponerle varios de ellos y lo van a dejar ahí hasta un día o dos días. Después de que estaba seco, entonces ya removí todo esto. Ahora lo voy a pintar la parte del palo con la pintura en aerosol en color verde, pero pueden pintarlo yo creo de color café o en dorado. Lo próximo que vamos a hacer es usar ganchos de ropa de alambre y mi esposo los va a desarmar todos. Ustedes pueden comprar en una ferretería o en Home Depot el alambre en rollo y ya lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Nosotros vamos a usar seis alambres de estos. Una vez mi esposo los desarmó, entonces los unimos uno con otro. Si ustedes se quieren brincar esta parte, pues ya es muy fácil que compren ustedes el alambre. Traten de comprar un alambre gruesito para que puedan trabajar mejor con él. Entonces, una vez que ya los teníamos, lo que hice fue usar estas ramitas como unas guirnaldas que venden en la tienda del Dollar Tree. Esto es muy económico. Voy a usar dos de ellas y como esto también tiene alambre, voy a unir las puntas para empezarlo a poner, pero no lo pongan desde la punta, sino que dejen un pedacito libre porque se lo vamos a necesitar. Entonces, simplemente empiezan a enrollar ahí en el alambre todo alrededor. Voltean la rama o voltean el alambre como se te haga más fácil a ti y lo van a cubrir todo hasta el final. Una vez que ya tengas esto, trata de usar algo redondo para que te ayudes a darle vuelta al alambre, pero no lo des vuelta así no más porque cuando lo quites se te va a desarmar. Tienen que ir doblando el alambre poquito a poco alrededor. Esto es simplemente para que te ayudes, pero tú le tienes que ir dando vuelta para que tome la figura así como si fuera un resorte. Y ya más o menos que tengas la forma, tienes que otra vez empezar a doblar el alambre más chiquitito, pero ya pues te ayudaste de algo redondo, entonces será mucho más fácil. Doblen, doblen ahí y la punta la van a doblar hacia abajo, vean, va a quedar más o menos así, como un resorte como les digo. Ahora van a poner la parte de la punta que dejaron dentro del tubito y ya dejan caer y mira cómo queda de lindo. Lo pueden dejar así si ustedes quieren, pero yo quiero ponerle esferas. Entonces vamos a usar un pedazo de alambre más o menos larguito y van a empezar a poner las esferitas en la mitad del alambre de un solo tamaño, de dos. Ustedes pues ya aquí es al gusto de cada uno. Le hacen un nudito y les tiene que quedar más o menos así. Ponen de a cuatro, de a cinco y le dejan una punta a cada lado. Lo empiezan a poner desde la parte de arriba y lo van poniendo ahí en la misma ramita, todo así alrededor. Vea cómo se va viendo eso de precioso y esto está fácil de hacer porque ustedes simplemente cuelgan ahí las esferitas y ya para el otro año pueden usar otro color. Yo lo estaba haciendo de color rojo, pero quiero que salga con el árbol, entonces le cambié unas esferas en color dorado. Le puse como cada cuatro esferitas rojas, ponía una en color dorado para que así quede como parecido al árbol. Y para la parte de abajo ya simplemente ponen las esferas más grandes para que se vea bien linda la base. Se las cuelgan igual ahí o le pueden dejar la ramita verde sola como ustedes quieran. También pueden poner en la parte de adentro de la maceta para que no se vea el cemento, más esferitas ahí y listo. Aquí les voy a compartir un truquito y es que corten un pedazo de alambre largo. Lo van a poner en la punta bien amarrado, le dan varias vueltas porque de aquí vamos a sostener todos los siguientes aros. Entonces van a empezar a amarrarlo al primer arito, lo van a subir, lo dan varias vueltas, después le hacen al segundo aro y así sucesivamente. Esto es para que no se como que caiga el arbolito y para que cada aro esté más juntito. Ahora quiero enseñarles el resultado final. Puse este a este lado, hice dos de ellos y el otro al otro lado del árbol un poco más alto. Ya para finalizar quiero enseñarles estos palitos que son unos palitos que tienen aroma, esencia, vienen en olor a canela, manzana, hay varios de ellos. Esto los encuentras en Target, en Walmart, en Christmas Palace, en varios lugares. Entonces esto se los pongo al arbolito todo regado y va a oler a pino. A mí me gusta el que es olor a pino. Huele a aroma fresca, como recién cortado el árbol y a mí me recuerda mucho al olor de navidad. El frasquito trae seis palitos que son como ornamentos, solamente le pones un ganchito y ya los puedes colgar en el árbol o si no, los puedes meter así en los pinos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos esperamos que les haya gustado muchísimo el vídeo y que te animes a decorar en esta Navidad. También vamos a invitarlos a nuestro otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Recuerden suscribirse al canal, regalarnos un like, compartir este video y no te pierdas los siguientes videos porque vamos a hacer grandes cambios aquí en la casa, así que los vamos a compartir con todos ustedes. Bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!